hola chicos cómo están yo soy jes un mexicano en alemania y hoy amigos les voy a contar va a ser medio anécdota y va a ser medio blog así que pues nada espero les guste en el vídeo pasado les había comentado que les iba a platicar cómo me había ido ahora sí que este año ya viviendo aquí en alemania llevo un pasadito del año ya viviendo aquí en alemania y pues chicos les voy a contar cómo ha sido hasta ahora pues mi vida por aquí en alemania así que pues vamos a comenzar con mi vídeo chicos la verdad es que un año ya viviendo aquí en alemania no puedo decir que ya me siento como pez en el agua increíblemente pero ya estoy como que entrando a la pecera a la pecera saben ya estoy como más este adaptado ya estoy un poquito más familiarizado pues con la vida ahora sí como aquí en alemania me siento bien hasta ahora me siento muy bien y pues con el con lo del idioma amigos la verdad es que me siento muy bien me siento que lo aprendí bastante rápido tengo un nivel ahorita como entre b1 b2 este yo hice o estudié hasta el b1 solamente y ya de ahí pues ya se vino esto del coronavirus y todo eso ya no puede entrar este a la escuela de aparecer el b2 pero estoy haciendo el b2 en mi casa estoy aprendiendo por mi cuenta y pues no se me siento súper bien o sea de hecho en el trabajo me puedo comunicar fácilmente no tengo ningún problema puedo ir a este pues a donde sea y pues decir lo que necesito no por así decirlo y pues está súper bien no no me obviamente tengo mis errores obviamente no porque un b2 b1 b2 pues todavía está como un poquito pues ahora sí que ya casi a la mitad pasadita de la mitad no del idioma por así decirlo y pues ustedes saben que un idioma pues uno nunca termina de aprenderlo siempre hay algo nuevo que aprendes no y ahora que estoy trabajando pues obviamente este escuchado otro tipo de palabras escuchado otro tipo de acentos otro tipo de pues de manera no desde de hablarlo y pues es normal no y pues me siento bien amigos con esto del con lo de eso del idioma hashtag ganando como siempre amigos y por lo otro amigos es de los amigos las personas que he conocido aquí en alemania en ese transcurso del año he conocido personas buenas he conocido personas malas más gente buena que mala la verdad de lo malo yo no voy a hablar porque pues no vale la pena pero pues he encontrado bonitas amistades este tanto alemanes como este como mexicanos ahora amigos que que también este estoy yendo a mis clases de danza por si los por los que no saben esto soy este estoy tomando clases de danza entonces en esto ya en un grupo de danza contemporánea que está en kreifer y este pues nada conocí a una chica que es venezolana que fue muy cómico como la conocí porque de hecho estábamos salimos de nuestra clase de danza que dura dos horas y conocimos a tomar el camión los dos juntos porque ella vive en otro lado de alemania y yo pues un poquito menos tirado y bueno estábamos platicando pues todo el tiempo en alemán o sea yo ni siquiera sabía que era venezolana y imagino que ella no sabía que yo era mexicano nada x y pues estábamos hablando todo el tiempo en alemán y no sé pero todo el tiempo hablando en alemán y me dice ah pues yo soy de venezuela y yo como que no agarré la onda y yo así de ah qué padre no así pero todo todo en alemán y ya luego me puse a pensar y dijo oye entonces hablas español y ella sí tú también puedes hablar español y yo pues claro y ya nos empezamos a reír no y pues ya empezamos a hablar en español súper padre y bueno estoy súper contenta de que en mi grupo de danza pues no va a haber una chica que habla español no y me pone feliz otra de las cosas amigos que pues también imagino que les va a parecer interesante es cómo ha sido para mí el buscar un trabajo por ejemplo el involucrarme por ejemplo en este caso de que les platico que estoy haciendo clases de danza o sea cómo eso cambia no y pues si cambia un poquito si cuesta un trabajo aquí en alemania por ejemplo para buscar un trabajo suele ser un poquito difícil para las personas que van como llegando porque en alemania para todo necesitas tener pues así que un papel que te que esté diciendo que tú eres un vendedor que tú eres un albañil lo que eres este no sé un un este pegador de piso o sea aquí para todos se ocupa una carrera no os bildon o obviamente pues o ya niveles más altos una carrera universitaria no y después nada chicos aquí si no tienes un un os bildon o si no tienes y una carrera técnica pues la verdad que es un poquito difícil buscar un trabajo por así decirlo no yo en mi caso por ejemplo tengo un trabajo súper pequeñito que no ocupo así como que tener estudios porque yo aquí en alemania no tengo estudios en ninguna carrera técnica ni nada este entonces lo único que aspiramos nosotros como la gente que no tiene una carrera técnica aquí en alemania o una universidad pues pues son trabajos pequeños pero pues obviamente es posible o sea si tú tienes una carrera técnica que hiciste en tu país cuando te vienes a alemania pues tienes que revalidar eso tienes que comprobar de que pues tienes los conocimientos y todo eso y por no hay ningún problema igual la gente que tiene o que ha hecho carreras universitarias en méxico en perú en todos lados se vienen para acá y revalidan su carrera universitaria pues sin problema pueden trabajar o sea normal pero ahí está la otra cosa amigos que este pues cuesta cuesta dinero y cuesta mucho tiempo el estar esperando para revalidar tus documentos yo por ejemplo apenas yo la verdad es que yo me dormí yo tengo una carrera técnica hice una carrera técnica en méxico de como estilista pero yo la verdad es que no quiero como que trabajar de esto aquí en alemania pero bueno lo hice o sea lo traducí todo eso y lo mandé bueno pero no lo mando traduciéndolo pero lo voy a mandar para que me digan pues si realmente me lo pueden hacer válido como en este país y si no pues no hay problema yo nada más lo estoy haciendo como para tener así que algo detrás de mí es que me por cualquier cosa no que necesito un trabajo ya de más horas o no sé pues este pues tenga mi papel de estilista no pero no es de que yo quiera ser otra vez la carrera de estilista no entonces amigos es otra de las cosas también que les iba a decir antes que se me vaya cuando uno pues está en su país y hace las cosas de la visa y todo eso pues la verdad es que o sea uno termina y ya tiene la visa en las manos y es como de que ya por fin pues no amigos pues no o sea las cosas siguen más adelante uno cuando llega a alemania pues tiene que todavía que seguir con documentos con traducciones con o sea un montón de cosas tienes que registrarte tienes que esperar tu residencia tienes que sacar tu tarjeta del banco tienes que comprar tu aseguradora que bueno ya lo traes pues desde cuando te dices tu visa pero bueno hay gente que no cambia y bueno todo eso hay muchas cosas no el idioma tienes que ir a la escuela tienes que hacer tu examen de integración orientación o sea es un montón de cosas que pues a veces suele ser un poquito difícil y más por ejemplo si no tienes como familia como de este lado yo por ejemplo yo tengo solamente a mi esposo aquí yo vivo con mi esposo y este pues tenía una dos dos tres amiguitas por ahí pero la neta es que de repente si te puede llegar la depresión de que extrañas tu hablar tu idioma de que extrañas tu comida de que extrañas tu familia y me ha pasado o sea si me ha pasado de que pues si te sientes así un poquito como triste con un poquito apagado porque si sientes que te hace falta como eso no como estar en contacto con más gente o estar en contacto con más sí con tu con tu gente que tú conoces con tus amigos con tus conocidos con tus vecinos o sea y llegas acá ahora sí que empezar de cero y pues es un poquito complicado por así decirlo porque al principio te cuesta mucho trabajo te cuesta tomar y tomar y un camión porque no sabes cómo funciona no sabes que tienes el ticket que tienes el otro que que las conexiones que esto son muchas cosas que la verdad que pues no es nada fácil o sea mucha gente puede pensar que estar en un país nuevo en un país bonito todo ya de maravilla y todo ya súper fácil pues no la verdad que no es fácil y no es este pues no es nada fácil amigos es un poquito complicado no y pero bueno o sea ya con un año yo personalmente yo me siento bien me siento por así que me voy adaptando un poquito más adaptado no al 100% pero si ya me siento que será como un 70 un 70% y adaptado al país yo pienso que uno no nunca ha terminado adaptarse porque ahora sí que no siento no sé no sé qué pueda pasar en 10 años por ejemplo no pero yo siento que como que uno a lo mejor no se nunca se termina de adaptar porque no tiene su tiene su país ahora sí que en las raíces por así decirlo no entonces me imagino que va a ser un poquito complicado a lo mejor ocupas unos 20 30 años no sé para que yo siento que es tu país no por así decirlo pero amigos pues la verdad que pues no me arrepiento no me arrepiento de haber venido a alemania es un país hermoso amigos y pues probablemente obviamente con muchas oportunidades oportunidades más no fácil o sea es un país donde te dan muchas oportunidades pero donde la vida tampoco es fácil o sea hay que chingale hay que chingale y hay que buscarle porque aquí los alemanes son un poquito porque muy derechos muy estrictos entonces ahora sí que ahora sí cuesta un poquito más yo 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 así lo veo pues yo por ejemplo para entrar a la universidad simplemente por ejemplo en méxico presentas tu examen y si pasas pues te quedas aquí en alemania pues no aquí en alemania tienes que pues mandar tu currículum decir por qué quieres estar en la escuela tienes que hacer algún proyecto o sea tienes que demostrarles de que tú puedes que eres capaz no pero de diferente manera no 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 como en méxico nada más de que haces un examen y ya entras no pero bueno eso ya es otra cuestión que no lo voy a hablar porque no soy muy así como muy informado sobre el tema que ya muy pronto les estaré informando porque mi plan es entrar a la universidad entonces ojalá y se me haga todavía estoy como en este proceso pues de traducción y todas esas cosas porque me dormí un poquito pero bueno ya lo estoy haciendo amigos yo lo estoy haciendo y pues nada chicos así es la cosa como me ha ido hasta aquí en alemania con realmente con más cosas positivas que negativas por si están preguntando si he pasado como por cosas así con racismo cosas y la verdad que no simplemente una vez que les conté pero hace un montón de años cuando vine de turista o sea así como algo muy leve no no fue nada así del otro mundo y pues no o sea algo así pues que mal súper racista que haya vivido por la verdad que no hasta ahorita para nada siempre pues me han tratado bien siempre que conozco a gente que son amables y toda la cosa no pero bueno hasta ahorita ya les voy a contar hasta por aquí amigos porque si no el video se va a ser eterno y todavía tengo que hacer el blog amigos el día de hoy me voy a ir a trabajar a otra ciudad que se llama dulcán normalmente yo trabajo por aquí por mí por mi pueblo pero este el jueves mentira el viernes o sea ayer mi jefe me dijo que me iba a cambiar mi lugar de trabajo solamente por el día de hoy porque en la otra tienda por donde voy a ir pues el personal de trabajo estaba pues es que enfermo por así decirlo no y pues que no tenía personal entonces que necesitaba un apoyo de aquel lado entonces fue así como de güey se me extraece un poquito porque pues me dice un día antes yo ya tenía mis planes y va a ver y va a ver a dos amigas de mis amigas este el sábado saliendo de mi trabajo yo iba a trabajar de 11 de la mañana a 2 de la tarde y pues tenía toda la tarde y vamos a ir a comer y vamos a dar la vuelta por ahí y pues me cambian el horario de un día para otro yo por más que le dije sabes que yo tengo mi horario así desde la semana la mitad de semana y ahora me viene me cambia el horario le dije no me gusta esto verdad o sea que te cambian los planes tú sí por ejemplo si tú sabes tu horario de trabajo el lunes y toda tu semana ya tienes planeada que voy a hacer el lunes martes miro jueves viernes sabes y pues yo así más o menos lo hago no yo planeo así como lo que tengo que hacer en la semana y voy al sábado ya dan para llegar al sábado de mis amigas a veces y pues nada me lo cambiaron un día antes y dije bueno y me dice solamente va a pasar esta vez no va a volver a pasar yo dije ok le dije pues eso espero le dije porque no me gusta pues que me cambien el horario así como un día antes se me hace así como un poquito pues falta de una falta de respeto porque estás metiendo con el trabajo de la con el tiempo de la gente pues no yo sé que es mi trabajo y toda la cosa no pero pues no mames que te digan tres días antes mínimo para que tú puedas planear o sea no sé déjenme los comentarios que hubieran hecho ustedes pero bueno le dije está bien le dije no pasa nada voy para allá ahora sí que no le dije obviamente mis motivos ni nada le dije no está bien no pasa nada yo ya tenía cosas planeadas para el sábado entonces porque yo tenía mi horario ya desde el miércoles ya tenía yo mi horario no le dije pero no pues no pasa nada entonces este día amigos voy a trabajar de cuatro y media del mentiras de tres y media de la tarde a las ocho de la noche entonces vamos a ir para allá amiguitos ahorita ya yo limpie mi casa ya limpie trastes nada más me falta doblar un poquito la ropa un poquito de ropa que es pura ropa negra y de ahí amiguitos este pues nada nos vamos a arreglar son las no sé qué hora es amigos déjenme ver que hora es ahí no puedo ver ahora pero pues ya son casi las 11 de la mañana entonces me voy a curar voy a comer algo rapidito desayuné pero no desayuné como mucho entonces voy a ver si como por ahí algo y de ahí nos vamos a ir a trabajar nos vamos a ir en un tren amiguitos nos vamos a ir de aquí de de mi pueblo que se llama andras nos vamos a ir a fiestas y en fiestas vamos a tomar otro tren para irnos a dulce que no está lejos hasta que será unos 10 minutos no sé no está tan lejos entonces nos vamos para allá amiguitos así que andando porque si no el vídeo se me hace eterno amigos y ya voy para mi trabajo estoy en dulcán casi no conozco aquí así que pues vamos a ver si no nos perdemos pero ya puse el google maps cuando está lejos como 10 minutitos caminando entonces de banjo de la estación de tren me voy caminando hasta mi trabajo verdad pero bueno así que pues nada chicos andando 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 por aquí amiguitos parece que va a llover está haciendo mucho bien no creo que no me escuchan no amigos me encontré a este chico bien muy bonito aquí miren amigos la iglesia de dulcán tiene rato que no venía por acá y se me hace súper bonito casi no se alcanza a ver por el sol pero pero bueno espero que puedan ver bien y pues ya los dejo porque ya voy a entrar a trabajar estaba haciendo tiempo porque llegué como 10 minutos temprano así que pues nada ya voy ahorita para para trabajar los veo en un rato ya que salga amiguitos ya salí de trabajar entonces y ya es noche ya se me está oscureciendo entonces como ya saben no puedo grabar tanto la noche porque el vídeo se ve pues muy felito verdad se ve como muy oscuro y pues nada amigos ahorita yo no sé si vayamos a ir a cenar porque pues ya se hambre verdad que es bien tarde no acostumbramos a cenar tan tan tarde o después de las siete ya no cenamos pero bueno vamos a ver a ver si cenamos algo y por ahí los voy a estar mostrando amiguitos pues ya es otro día verdad ya ya es sabadito yo sigo en el sábado amigos es domingo ya es domingo temprano ayer mi esposo y yo cenamos en un restaurante que está en un pueblo muy cerca de aquí de mi casa y pues nada ya se me hizo noche como les dije se me oscurece me oscurecía es como muy complicado de grabarles entonces ya no ya por eso ya no despedí el vídeo ayer entonces voy a despedir ya el vídeo amigos este favor síganme en mi instagram que se los voy a poner por aquí y en mi tiktok también los voy a poner aquí instagram y tiktok y pues no olviden de suscribirse a mi canal de compartir y de darle like y pues espero les haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo vídeo chao